Si no pudiera jugar a pádel, practicaría por los deportes que practico siempre que puedo. Me gusta andar en bici, en mountain bike, me gusta el submarinismo, me gusta hacer surf. Me gustaría, bueno, seguiría practicando lo que practico, que es hacer spinning, snow cuando puede y hay nieve, y pues con la mountain bike y poquita cosa más. Mi película favorita sería casi cualquiera de Quentin Tarantino. Entre ellas me gustó mucho Pulp Fisión. Mi película favorita es Breher, sin duda. Si pudiera aprender algo nuevo que no sé, pues me gustaría mucho aprender a tocar la guitarra. De hecho, tengo una guitarra eléctrica que me compré por Capricho hace años y empecé con tutoriales y demás. Y bueno, es una cosa que no tengo habilidad. Elegiría aprender a pintar, porque es algo que me gusta mucho, pero creo que lo hago bastante mal. Así que debería dar clases. Mi mejor resultado de pádel fue el año pasado, en el torneo benéfico de la Fundación AOA, en BAG, que gané la segunda con mi compañero Pedro Pérez. Es campeona de segunda con mi compañera Yanire, en el torneo benéfico de Padel Norte. ¿Un libro que recomendaría? Pues sinceramente no tengo costumbre de leer. He leído mucho cómic cuando era chaval, y hace unos años sí que me gustaba mucho leer cómic de todo tipo. Y ahora actualmente me toca leer cuentos infantiles a mi hija para dormirle. Pero en tema libros, la verdad que he leído muy poquitos en mi vida. La forastera de Diana Galdón, me encantó. Creo que me lo leí en dos días corriendo. ¿Con qué plato me conquistaría? Pues bueno, soy muy trabón, me gusta prácticamente casi todo, pero especialmente el marisco. El marisco, y ya si lo termino con un chuletón, pues con jordo. Estos días estoy a tope con el marisco de mi amigo Javi Aguado, de su pescadería, que nos tiene locos. Todos los fines de semana nos damos un pequeño homenaje a su casa. Para montaña, me encantaría unos percedes con un chuletón. Sería perfecto. ¿Un lugar para pasar las vacaciones? Sin duda, el Caribe Mexicano. Me encanta, nos encanta. A mí y a mi mujer, bueno, somos ya unos asiduos, siempre que podemos, y el tiempo y el dinero nos lo permite, pues nos escapamos para ahí a la zona de Rivera Maya. Nos encanta. Como bien ha dicho mi marido, me encantaría pasar las vacaciones ahora mismo en Rivera Maya, en Cancún, me encantaría. Mi mejor golpe? No tengo mi estilo, no sé caracterizarlo por una técnica depurada. Quizás el hecho de ser zurdo, pues incomoda, incomoda a mis rivales, y quizás eso me puede, me da una pequeña ventaja, entre comillas. Pero bueno, se me pilla muy rápido. No tengo, no tengo mejor golpe. Pues no tengo mejor golpe, porque como llevo un poquito jugando a pádel, pues todavía me queda un mundo por aprender y técnica y hacer clases y, bueno, es de todo. Si pudiera ir a cenar con alguien, a quien elegiría, pues sin duda me iría con mi mujer. Es con quien más a gusto estoy, con más tiempo paso y, sí, sí, vamos, no tengo ni duda, iría con ella. Sin lugar a dudas me iría con mi marido, porque es con la persona que mejor me lo paso, así que me iría con él de cabeza. Mi color favorito es el azul, el azul turquesa, azul mar, me encanta. Mi color favorito es el morado, es un poco extraño, pero es el morado. Mi mejor momento del día, cuando termino el partido de pádel, me hago mi paseíto por el spa y me estoy tomando unas cervezas con mis amigos y compañeros de pádel, pues francamente es cuando más a gusto y relajado estoy con toda la gente de cubos, toda la gente de nocturnos. La verdad es que he llegado hace poquito a BAC y, bueno, estoy súper a gusto. Me han acogido muy bien, tanto la gente de la tarde como los de la noche. Así que me quedaría con ese momento. Es sin duda cuando se duerme mi hija, es cuando descanso completamente. Algo en la vida que se me resiste, bueno, pues como he dicho antes, la otra pregunta es eso de ahí. ¿La tengo ahí cogiendo polvo la guitarra? No soy capaz, no soy capaz. Me cuesta mucho, me salen hasta agujetas. Me dan más agujetas sin intentar tocar la guitarra en la mano que jugar al pádel, que ya es decir. Como he dicho al principio, pintar bien en condiciones es algo que me encantaría y me da muchísima envidia. Aquello que no soporto de los demás, odio la gente prepotente, la gente que por bien motivos económicos o por sus estudios o en fin, todo aquel que se cree más que los demás lo odio. A mí las personas, todos somos iguales independientemente de nuestro poder adquisitivo o de nuestro nivel intelectual. Siempre hay una persona detrás de todo aquello. Y la falsedad, la falsedad también la odio mucho. La falsedad y la hipocresía es algo que no soporto de nadie. Un sueño por cumplir sería comprarme un velero y poder navegar con mi mujer, mi hija, con amigos, navegar, ver el mundo. En fin, tener tiempo para poder estar en mi barco navegando y conociendo otras ciudades, otros países incluso. Ese sería mi sueño. Me encantaría poder ir a la Patagonia Argentina, que creo que es algo que muy poca gente puede hacer y lograr cumplirlo, sobre todo antes de que se deshiele por completo el gasear de Perito Moreno, porque creo que queda poco ya. ¿Mi canción, una canción favorita? Tengo muchas, tengo muchas. Y me ha costado decidirme con esta pregunta, pero me quedaría con el grande y difunto Antonio Vega, con la canción de Lucha de Gigantes. Me encanta, me encanta. La veo una y mil veces y me sigue encantando. Es pájaros de barro de Mano García, porque me encanta Mano García, desde que debutó en Los Burros, me encanta. Un superpoder, volar, volar. He soñado mil veces, últimamente ya no tengo tantos sueños, pero sí, sí, he soñado mil veces con poder volar. Imagino que como todos los niños o la mayoría de la gente. Pues me encantaría teletransportarme, porque así podría viajar por todo el mundo y llegar a todos los sitios, conocer todos los lugares, me encantaría. ¿Prefirirías viajar al pasado o al futuro? Pasado está y preferiría al futuro, sin duda. Iría al futuro, aprender cosas nuevas, a traerme información para, en fin, para los problemas que tenemos en el presente, pues poder tener nuevos conocimientos para poder solventarlos. Pues al pasado que se quede como está y me encantaría viajar al futuro, por supuesto, para ver qué novedades, qué innovaciones, cómo ha avanzado el mundo. ¿Qué serie de dibujos animados es mi preferida? Pues me impactó muchísimo de crío la serie de dragones y mazmorras. Me causó sensación, también, evidentemente, por la edad, pero sí, me quedaría con dragones y mazmorras. Me gusta mucho, y creo que la conocerá muy poquita gente, que es el Orgún. Y si la conocen, serán más los de mi generación que las anteriores, porque fue de las primeras japonesas que tojeron a España nuevas. Mi mejor jugador de pádel, pues Juan Martín Díaz. Dentro que me parece, como persona, un tío muy natural, muy sencillo, dentro de lo que cabe. Tiene un arte con la zurda, que para mí es uno de mis preferidos. Es sin duda Alejandra. A Alejandra Bandejandra me encanta, así que es sin duda mi referente a seguir. Si tuviese todo el dinero del mundo, y solo pudiese comprar una cosa, pues compraría información, compraría información de todo el tema de investigación para vacunas, en este caso que nos viene muy a cuento, a ver si salimos de esto cuanto antes, compraría investigación para soluciones al cáncer, investigación para echar una mano a los países más castigados, un poco más subdesarrollados, que bueno, les ataca a ellos el tema del hambre, y otras enfermedades mucho más graves que el COVID famoso que tenemos ahora. Ahí tienen enfermedades mucho más graves desde hace muchos años, y parece que al occidente y al resto del mundo se nos olvida, que también hay niños y hay gente que muere todos los años por el hambre. Pues que compraría, pues ahora mismo suena repetitivo, pero creo que la vacuna para el COVID, por supuesto. Pues nada, nos despedimos, la familia Garnica, a todos nuestros amigos y compañeros de Play Paddle, un saludo muy grande, os echamos mucho de menos a todos, a ver si pasa rápido esto y nos vemos cuanto antes. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, besitos. Salud, saludo. Agur, hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.